Una mujer tuvo que cambiar un bombillo de luz en su departamento, y cuando retiró el viejo, un montón de gusanos cayeron del techo. Audrey recuerda el día en que la policía entró por la fuerza en el departamento de enfrente. Dentro del diminuto departamento, estaban los restos de Sheila Selleoane, una secretaria médica de 58 años. Era poco más que un esqueleto, vestido con un pijama azul y blanco, su muerte no fue considerada como sospechosa. En su congelador, un postre de gelatina y crema reveló el tiempo que su cuerpo había permanecido allí. Había caducado dos años y medio atrás. Para sus vecinos era obvio desde hace mucho tiempo que algo no estaba bien. Semanas después de la muerte de Sheila, Chantel que vive en el piso de abajo, tuvo que cambiar un bombillo de luz en su departamento. Y cuando retiró el viejo, un montón de gusanos cayeron del techo. En las semanas siguientes, el problema empeoró. Los gusanos aparecieron en la habitación, la sala y el baño, recuerda que se sentaba en el sofá y después de un rato veía uno caminando. Audrey recuerda regresar de un viaje de trabajo y sentir un olor espantoso, como de muerto, cuando subió en ascensor hasta el tercer piso. Otros vecinos del mismo piso dicen que ponían toallas y sábanas bajo sus puertas para impedir que el olor putrefacto entrase en sus casas. Varios vecinos llamaron a administración quejándose que había olor a muerto y nadie fue a revisar qué pasaba. Pero ¿cómo fue posible que el cadáver de Sheila lo encontraran dos años y medio después? Después de que Sheila muriera, su renta quedó sin pagar. Administración envió cartas, correos y dejó mensajes de voz, pero no fue a visitarla para ver qué estaba pasando, y eso que Sheila siempre había pagado su renta desde que se mudó allí en 2014, así que comenzaron a cobrar el alquiler a través de un esquema del gobierno que ayuda a quienes tienen dificultades para pagar la renta, al notar esto decidieron ir a visitar a Sheila para ver qué estaba pasando. En su funeral muestra solo a una persona en medio de un crematorio vacío. Su medio hermano Víctor, del que estaba distanciada, que dijo que no hablaba con ella desde hace años. Ningún otro familiar, ningún amigo.